¡Suscríbete al canal! 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 no se toco nada vámonos papá tienes que correr con mi dedo y bueno señores cero pesos se me cayó no sirve para nada vamos a ver como le va a mi compañero que Steve lleva cuatro pesos Kiwi lleva cero pesos yo a cero pesos a ver quien junta más y a ver que regalamos ahorita vámonos venganse para acá señores no se despedirá vámonos Cielos, que macizo 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! La armamos, la armamos, 5 balotes y ya salió otra moneda, ya llevamos 20. La armamos, la armamos, 5 balotes y ya salió otra moneda. La armamos, la armamos, la armamos. Colabora Corra, corra por su vida Se sigue haciendo la machaca con huevos Mira ya nos acá como en el arte callejero siempre se junta la banda Se nos acaba de venir la barra Mira también, él le da el malabar Ahorita le va a dar un tren acá para que vean como se desarrolla el talento urbano En las calles de la ciudad de México Así es irá, no importa hay que sobrevivir a la pandemia Le tenemos que dar que no ganar Fuerza, fuerza carnal ¿Dónde es el valedor? Primero de esta palapa De esta palapa Ya valió madre Pues vamos a darle partículas para que vean malabaristas en acción acá Vamos a darle ¿Cómo te encuentran redes sociales carnal? César Boricio César Boricio acá es malabarista de acá, de acá Es el que nos dio chate para malabaristas 110, 210, 220, 220. 120 Ya llevamos 150 ¿Cómo te oportuno? 230, 240 Es sitio Por tu más carasera 250 250 de la primaria trunca ¿Quién da más? ¿Quién da más? 300 y da... ¡Ándale papá! ¡Ándale! ¿Cómo así le echaron candela, papi? Pero no manches, en un tiempo atrás donde nadie nos conocía Nos íbamos a sacar Sus moquitos Mis moquitos y mi ropita Toda roquita ¿Cómo se llama el nuevo canal? El nuevo canal se llama Los más virales del show, chaparrito No, perdón, aguantame Sigue la cuenta, sigue la cuenta Lleva a uno 7, 29, 30, 40, 50, 350, era ¡Ándale papá! 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59 Ah, papá, yo por ahí quedo una 49, 60, 30 360 ¡Dimos un giro de 360 grados! ¡Ándale papá! Y así mismo le dio el malabar Con ese malabar tan bendito Pues 360 grados de giro Hizo que hiciéramos 360 pesitos Para, pues ya sabe, pagar el reto de las tortugas Y pues las vamos a donar también Y la dona también Este video va a continuar Que nos digan a dónde las quieren que las donen Vámonos, así que suscríbase a nuestros canales Gracias Ahí están las redes sociales apareciendo abajo Y suscríbete Dale like Dale a dónde quieren que se donen las tortas Y dónde quieren que donemos la dona No 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 Aman las tortas y así ella quiere donar todo el cuerpo No señor, si ustedes comenten a dónde se van a ir las tortas A dónde, qué municipio, delegación A dónde vamos a... Yo sugiero que nos vayamos al hospital infantil de México Ahí yo Mira qué onda chichón Yo me la bacé a alguien un trato y... Y tengo que... Ya salió destino y camino Nos vamos a la chingada ¿Aquí viene que no te es droga, le pido? ¿Aquí viene? ¿Aquí viene que no te es droga, le pido? ¿Aquí viene? ¡Pégate! ¡Sí! 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 Ya ven lo que hacen las malditas drogas! ¡Sí! Perdón, no es que ese señor se meta a lo grueso y no es droga! ¡Ajá! ¡Cabara! ¡Chale! ¡Hijo! ¡Oh! 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 Un regadado, sí! ¡Sí! Sí, sí, la locandina. ¡Sí, la locandina! ¡Sí! ¡Lleva, papá! ¡Seguy corriendo los 3 como niñas! ¡Corre! ¡Corre, perra, corre! ¡Corre, perra, porra, porra! ¡Corre, perra, porra! ¡Se mejor antes de que nos hagan las chingadas sociales! ¡Vamos! ¡Viva esta bonita! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima vez! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.